Rápidos y Furiosos, autos y películas que revolucionaron la cultura. La saga de Rápidos y Furiosos no es solo una serie de películas, es un fenómeno cultural que ha revolucionado la forma en que vemos los autos y el cine de acción. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un éxito global, esta franquicia ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Inspirada por el artículo Razer X y la subcultura de las carreras callejeras, Gary Scott Thompson trajo a la vida un guión que capturó la esencia de la velocidad y la diversidad de Los Ángeles, California. Con la dirección de Rob Cohen, la película se preparó para llevar al público a un mundo de adrenalina y motores rugientes. El 22 de junio de 2001, Rápidos y Furiosos aceleró en los cines, presentando a personajes icónicos como Dominic Toretto y Brian O'Connor. Con un elenco diverso y una banda sonora vibrante, la película fue un éxito rotundo, recaudando más de 200 millones de dólares y presentando autos legendarios como el Dodge Charger RT de 1970. La audiencia se enamoró de la mezcla de acción, carisma y música, creando una base de seguidores amantes de los autos y las películas de acción leales y entusiastas. La química entre Vin Diesel y Paul Walker fue clave, y la diversidad cultural de la película resonó con espectadores de todo el mundo. El éxito de Rápidos y Furiosos radica en su originalidad, producción de alta calidad, elenco carismático y una banda sonora que marcó el ritmo de la acción. El boca a boca y la nostalgia han mantenido a la saga en el corazón de los fans, asegurando su lugar como un clásico moderno. Estos son solo algunos de los temas y autos más famosos de la saga Rápidos y Furiosos, pero hay muchos más que han dejado huella en la pantalla y en el corazón de los fans. ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué esperas de la próxima película? Gracias por vernos, déjanos tus comentarios y comparte este video si te gustó. Hasta la próxima.